Está cumpliendo 20 años la Manzana Jesuítica, el lugar donde están la mayoría de los edificios que forman parte de este legado. 20 años de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y se llevó a cabo el primer encuentro musical del ciclo especialmente preparado para celebrar este vigésimo aniversario de la declaración de Manzana Jesuítica de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. Tres pequeños ensambles de la Orquesta Sinfónica de la UNC interpretaron música de cámara desde los balcones del Colegio Nacional de Montserrat. El ingreso al antiguo rectorado y también el atrio de la iglesia de la Compañía de Jesús. Este martes 17 mañana se presentará el coro de cámara de la provincia también con un esquema similar. Lo que vemos son imágenes de música en los balcones. Esta primera presentación con el agregado de lo que se viene para el ciclo que continúa es a las 7 de la tarde con la presencia de estos músicos allí en distintas instalaciones que forman parte de la Manzana Jesuítica que está cumpliendo nada más y nada menos que 20 años.